Nueva gama de galletas, Less Sugar del Campo, canela, semillas chía, bayas de goji, cacao, cacha y té verde. Galletas de canela con un 85% menos de azúcar. Sin azúcares refinados ni edulcorantes. Galletas de semillas de chía con un 84% menos de azúcar. Galletas de bayas de goji con un 83% menos de azúcar. Galletas de cacao con un 52% menos de azúcar. Galletas de cacao con un 51% menos de azúcar. Cacao es trigo sarraceno tostado rico en proteínas. Galletas de té verde con un 49% menos de azúcar.